de Sánchez Cabo Sandivaras, este merengue a pedir en su mano de Juan Luis Guerra Música Maestro. ¡Vamos! 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 Que tu amor sea verdadero, pa' que me quieras, por eso, que yo te vi mi mano viene. ¡Eso, Lourdes! ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Como y проблем! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Balharon! Lourdes ¡Sanché! ¡Gabuzote!